Es una canción muy especial que yo grabé dedicada a esta tierra, a esta tierra que me dio nacer, a esta tierra que le debo tanto, a esta tierra que me ha traído tantas alegrías. Y decidí poner esta canción en un disco y quiero traerlas a ustedes porque esta es nuestra música de la montaña y nuestra música que se debe de cantar el año entero, que es nuestra música bonita. ¡Gracias! 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 A veces me levanto a mi de sus culturales del poder, del amor, del poder, del amor, del poder, del amor, del poder, del amor. A veces me levanto a mi de sus culturales del poder, del amor, 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 del amor Quisiera subirme, subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Quisiera subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Quisiera subirme, subir, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Cuando tú me besas, como tú me besas, sube el mundo. Esperaste a piedras y cuando tus labios están y me tocan siendo. Quisiera subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Quisiera subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Quisiera subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Quisiera subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Amar es así, es incontrolable, suerte como el mar, libre como el aire, dame de tus labios. Quisiera subirme, le apagaste besos, que quiero. Me besas, como tú me besas, si eres incontrolable, yo contigo quiero. Quisiera subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Siga subiendo, siga bajando, yo contigo quiero. Siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo. Siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo. 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 Siga subiendo. Siga subiendo. Gracias por ver el video.